Hola que tal amigos, bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades hoy vamos a hablar de las tres imágenes de la ciencia en este video comentaré las tres imágenes de la ciencia la imagen científica, la imagen humanística y la imagen pública de la ciencia la principal referencia para este video es el capítulo ¿Qué es la ciencia? del doctor Leon Olivegg que aparece en su libro El Bien, el Mal y la Razón en la descripción del video encontrarás la ficha bibliográfica completa la imagen científica es la que nace del interior de la propia comunidad científica es la imagen que tienen los científicos de su propia labor la idea que tienen los científicos sobre sus actividades, su conocimiento, sus instituciones las formas en que realizan sus investigaciones por cierto, esta no es una imagen nada homogénea dentro de la propia comunidad científica no todos coinciden en las formas, las metas y los estilos de hacer ciencia aunque podremos pensar que todos coinciden en una imagen general, la verdad es que no existen muchos estilos de hacer ciencia y también se reflejan estos estilos en las diversas disciplinas por ejemplo, Paul Dirac decía es más importante poner belleza en nuestras ecuaciones que hacerlas coincidir con los experimentos y Niels Bohr decía al llegar a los átomos el científico debe usar el lenguaje de la poesía no le debe interesar describir los hechos, sino crear imágenes en el otro lado del espectro, el de Rutherford, decía sobre los electrones puedo sentir esos malditos ante mi tan claramente como esa cuchara en cambio, despreciaba a los físicos teóricos decía, ellos juegan con sus símbolos en mi laboratorio nos ocupamos de los hechos reales y también decía en tono amenazante que no encuentre a nadie hablando del universo en mi laboratorio en 1926, Heisenberg le escribió a Paul cuanto más medito en la parte física de la teoría de Schrodinger más repugnante me parece Schrodinger a su vez decía sobre el enfoque de Heisenberg me espantó, si no, me repugnó así, George Arton, el famoso historiador de la ciencia decía que son necesarios toda clase de científicos para empujar a la ciencia en todas las direcciones posibles porque el conocimiento científico es múltiple, diverso y variado la otra imagen de la ciencia es la imagen humanista que incluiría la reflexión filosófica, histórica y sociológica sobre la ciencia en dibujantes hay varios videos hablando de la imagen humanística de la ciencia por ejemplo el video de pensar la ciencia la imagen humanista de la ciencia también es una mirada plural y compleja que va desde la visión tradicional o la versión estándar de la ciencia hasta el constructivismo, desde el constructivismo moderado hasta lo que podríamos llamar el constructivismo devastador hay una gama, hay una gran variedad de estudios sobre la ciencia y la tecnología desde la perspectiva sociológica, antropológica y filosófica de muchos estilos de eso hablaremos en otro video la imagen humanística de la ciencia se ocupa de pensar los fundamentos epistémicos éticos, sociales e institucionales y culturales de la ciencia también se encarga de pensar la relación entre la ciencia y la sociedad y de la sociedad con la ciencia y una parte muy importante ahora de la visión o de la imagen humanística de la ciencia es el estudio de las propias comunidades científicas finalmente vamos a hablar de la imagen pública de la ciencia la imagen pública de la ciencia surge de como el ciudadano y la sociedad piensa la ciencia se encarga de analizar cuál es la percepción de los desarrollos científicos tecnológicos por parte de los ciudadanos qué es lo que piensan sobre el papel del científico cuáles son los límites y posibilidades de la ciencia y de la tecnología si la ve de manera positiva o negativa si la percibe como fuente de soluciones o problemas si la percibe como parte de la solución y parte del problema si cree o no que puede intervenir en las decisiones científicas y tecnológicas es decir, si el ciudadano piensa que puede guiar de alguna manera el desarrollo científico tecnológico o solamente puede contemplar de manera pasiva y sin poder intervenir en el desarrollo de la ciencia y la tecnología la imagen pública de la ciencia se construye por lo que circula en los medios de comunicación masivos por ejemplo la televisión, la prensa, la radio pero también en los medios digitales, en las redes como por ejemplo en Youtube esta imagen tampoco es homogénea y en la esfera pública aparecen múltiples discursos sobre lo científico algunos positivos, algunos negativos algunos ingenuos, algunos críticos algunos verdaderamente fundamentados y algunos otros solamente opiniones la imagen pública también incluye al periodismo de ciencia y la divulgación que es sumamente importante en la creación y la recreación de la imagen pública de la ciencia y tanto el periodismo de ciencia como la divulgación también tiene diferentes escuelas, modelos y estilos que construyen diferentes tipos de imágenes públicas de la ciencia y de eso hablaremos en otro video para comprender y acercarse a la ciencia no basta solamente con la imagen con una sola imagen es decir, por ejemplo, con la imagen científica para conocer el fenómeno científico y la ciencia como institución social debemos acercarnos a analizar y comprender las tres imágenes de la ciencia la imagen científica la imagen humanística y la imagen pública de la ciencia pero lo más importante aún es poner estas tres imágenes en relación es decir, la imagen científica relacionarla con la imagen humanística la imagen humanística de la ciencia con la imagen científica y la imagen científica y la imagen humanística con la imagen pública de la ciencia la idea de ciencia completa o más aproximada a entender la institución social no surge de una sino de la relación de las tres imágenes de la ciencia bueno pues esto fue todo por el video de hoy no te olvides de suscribirte al canal y darle un like si te gustó el video hasta luego amigos